Comprar la segunda con inicial de primera compra o casa primaria es solo posible si de verdad esa va a ser su casa primaria, usted la va a ocupar y el cambio de la primera a la segunda tiene sentido. Tiene que hacerle sentido el cambio de vida y qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque si tú le dices al banco, no, lo que pasa es que yo quiero comprar una segunda casa de inversión, el banco le va a decir, ok, cómo no, venga acá con el 15 o 20% de inicial. Lo que quiero que entiendan es que sí se puede. No es el país de las maravillas en el sentido de que no es un proceso así de fácil y smooth, pero si les habían dicho que no se podía, sepan que sí se puede y que lo hemos logrado. O sea, ya hay casos reales de personas que han comprado por segunda y tercera vez incluso haciendo esto. Solo tengan un poquito de paciencia en el proceso, pero sí se puede. Hay varias cosas que hay que revisar. Primero, dónde está ubicada la casa, la primera y la segunda. ¿Cuánta distancia hay entre una y otra? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Menos habitaciones, menos pie cuadrado. ¿Por qué downsize? ¿Por qué cambiar de espacio? O sea, el cambio de vida le tiene que hacer sentido al banco para que usted diga, mira, ya está acá. Por ejemplo, caso real. Esta clienta, Judy, una clienta de Judy, por cierto, ella dice, yo aún me cansé de las escaleras, no quiero más escaleras. No puedo subir escaleras a mi espalda, a mi rodilla. Quiere una casa de un piso. That's it. Esa es su razón. Ella no tiene otra razón. Ella tiene una razón física que le impide las escaleras, por lo tanto ella quiere pasar de una casa de dos pisos a una de un piso. Supongamos que ella la quiere vender. Ella tiene que explicarle al banco y que el banco le haga sentido la razón por la cual ella va a pasar de una casa de dos a un piso. Bueno, las condiciones del underwriter o de la persona en el banco pueden ser distintas. Tal vez incluso hasta puedan pedir una carta explicativa, un reporte médico, qué es lo que pasa, por qué usted quiere irse por una casa de un piso si tiene una de dos. ¿Cuál es la razón? En el caso de otros amigos, Lee y Franco, que están aquí, ellos ya, su hija se fue de la casa, ellos ya quedaron como pareja sola otra vez, son novios otra vez. Entonces ya no necesitan tres habitaciones, ellos de pronto quieren irse a un apartamento más pequeño o una casita más pequeña. ¿Sí me explico? Va a ser la primera que ya donde vivías, ¿no vas a hacer casa de inversión para el banco si la vas a alquilar? Lo que sucede con la primera es que de ahora en adelante tú deberías de empezar a reportar esa casa en tus impuestos como casa de inversión. Deberías, o sea, es lo ideal. ¿Qué pasa si no la declaras en los impuestos? No la puedes usar como ingreso, es como que si no existiera, el banco lo puede tomar como un fraude, problemitas. Lo ideal es que cuando esa casa primaria, que ya no es donde tú vives, sino que ahora está alquilada, en el año siguiente tú le digas a los contadores, que tenemos a nuestros amigos de Contacts Group, en tus impuestos, tú les digas, ¿sabes qué? Tengo una casa alquilada en 2.500 dólares que me está generando 100 dólares de ganancia o nada de ganancia. O sea, depende de lo que la casa te está dejando o no, tú le dirás al contador si la casa ha tenido una depreciación, si hiciste gastos de reparaciones, si la invertiste en el piso, en la cerca, lo que sea que le hayas hecho a la casa, todo eso es deducible de impuesto. Ojo, y he visto en muchos de los casos de los inversionistas cuando declaran sus propiedades de inversión, no pagan impuestos, sino que más bien les devuelven, ¿ok? Por todos esos gastos y depreciaciones que tiene la propiedad. A aspectos del banco del préstamo, ¿esa primera casa no pasa como préstamo de inversión? No, no cambia. El préstamo de la primera casa se quedó tal cual como cerró. No te van a cambiar el interés, ni te van a cambiar el pago mensual, ni te van a cambiar nada. Pero el paso siguiente va a ser empezar a declarar la propiedad en los impuestos. La única manera en que un préstamo se modifique es refinanciando. Si usted cerró al 5% por 30 años, eso se quedó así por 30 años. La única manera de que eso cambie es que usted refinancia. La pregunta es ¿por qué refinanciarías esa primera casa? Porque la casa se puede quedar, por ejemplo, digamos que la compraste con un préstamo convencional del 3%. Chévere. Tu primera casa te dieron el incentivo, el 3% down. Eso se queda así. Si cerraste al 5%, al 4%, eso se va a quedar así. No. ¿Por qué la cambiaría? ¿Por qué refinanciarías? La única razón por la cual refinanciaría, en tal caso, que yo soy bien celosa con recomendar refinanciar, by the way, pero pudieras hacer un cash out. Pudieras decir, mira, quiero invertir, puedes hacer un gilo, como hablábamos en la línea de crédito, y puedes decirle al banco, yo tengo 100 mil dólares ahí de equity. Pájame una línea de crédito aparte. Una línea de crédito aparte que no modifique el préstamo original. Porque cuando usted refinancia, modifica el préstamo original. Por consecuencia, usted vuelve a 30 años. Si usted ya tenía 3 años pagando esa casa, perdió ese tiempo, por así decirlo, intereses, porque pagó 3 años en intereses para luego volver otra vez a 0. Pagó 1. 30 años, 360 meses. Entonces, hay que ver bien cuándo conviene refinanciar. Si convienen, dan los números, ok, se puede hacer. Digamos que ustedes cierran al 8, por poner un ejemplo. Y en el 2024 los intereses bajan al 4. Oh, yo te diría, refinancia. ¿Por qué? Porque del 8 vas a bajar al 4. Es lo más sabio hacer. Pero hay que ver bien cuáles son los momentos ideales y recomendados para refinanciar. Entonces, como les decía, tiene todo que ver con explicarle al banco qué es lo que está pasando. ¿Por qué quiere una casa más grande? ¿O por qué quiere una casa más pequeña? ¿O por qué quiere una casa a más de 60 millas? ¿O qué es lo que pasó? Entonces, el banco, que ya le dio un préstamo o cualquier otro, sabiendo que ya usted tiene ese préstamo de casa primaria, le va a pedir el contrato de alquiler, entre muchos otros documentos más. Por ejemplo, tiene que estar al día con el HOA. Todos saben lo que es HOA, asociación, homeowner's association o condominio en algunos países, alícuota. Ese pago mensual tiene que estar al día. La hipoteca tiene que estar al día. Ellos van a pedir todo su comportamiento, como pagador de esa hipoteca, para verificar que usted puede ser calificado para una segunda. Se mostró que se alquiló, perfecto. Luego ahora es nuestro trabajo ayudarlo para que usted pueda cerrar la segunda, mudarse y toda esa transición de mudanza entre una y la otra. Entonces, habrá personas que tienen una objeción en este momento. Oye, pero una segunda deuda. Voy a tener dos hipotecas, 300.000 y 400.000. Uy, le voy a deber 700.000 dólares al banco y eso como que es demasiado y qué pasa así, y qué pasa así, y qué pasa así. Normal. Cuando entendemos la deuda, desde el punto de vista del apalancamiento, nos cambia esa mentalidad. ¿Ok? Entonces, efectivamente hay deudas buenas y hay deudas malas. Yo no les voy a decir que comprarse un Rolex a crédito es una tremenda inversión. No les voy a decir que sacarnos el carro último modelo ahorita tampoco es una tremenda inversión. Es verdad, hay deudas malas. Las deudas malas son aquellas que dependen de nosotros para que sean pagadas, que dependen de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo y que nos mantienen de alguna manera esclavos, por así decirlo, porque así lo dice la Biblia. La palabra dice que somos esclavos en nuestras deudas. ¿Ok? Entonces, esa deuda mala te esclaviza y solo produce beneficios a quien presta el dinero. ¿Ok? Pero, si vemos la deuda desde una perspectiva de deuda buena, ¿cuáles serían esas deudas buenas? Es aquella que te permite adquirir activos que generen ingresos pasivos y aumenten su valor generando libertad financiera. ¿Cómo es eso? La deuda la paga otro. La deuda no la pagas tú. Qué maravilla comprar X bien, propiedades, la deuda, lo que sea, y con la ayuda de los bancos, porque solamente di un enganche, una down payment, pero la deuda mensual, la hipoteca, los intereses, lo va a pagar un inquilino. Ya lo están pagando muchos de ustedes que viven alquilados. No sé si lo sabían, pero ustedes le están pagando la hipoteca a otra persona. ¿Al 100%? Y al 100% de interés. No al 8, no al 10, sino al 100% de interés. Si cambiamos la moneda, si volteamos la moneda y en vez de ser los tenants, nosotros nos convertimos en los landlords, no es que vamos a ser malos landlords, sean buenos landlords, traten bien a sus inquilinos, pero entonces ahora un inquilino nos va a pagar la deuda a nosotros. Y en cierto momento, si aplicamos estrategias de las que les voy a hablar ahorita, esa casa va a estar paga en menos de 30 años. Y si primero le quedaban 300 o 200 de la renta, cuando usted pague la totalidad de esa casa, le van a quedar 2.000. De una. Imagínese si tienen 2, 3, 4. Cuando ya alcancen un ingreso mensual, ¿de cuánto? Digamos número, ¿con cuánto se retirarían? Me estaban preguntando cómo hacer para comprar una segunda casa que tenga propósitos vocacionales, pero con baja inicial. Entonces quisiera que Alberto nos ayudara con esa respuesta. Bueno, todo depende de la comunidad que escojamos. También dependiendo del tipo de borrower que sea. Si eres extranjero, pues obviamente tu down payment va a ser más alto, pero si eres una persona que vives aquí, que tienes un buen crédito y puedes usar tus ingresos, pues obviamente el crédito va a ser más bajo y vas a tener mejores términos a la hora del préstamo. Siempre hay préstamos hipotecarios disponibles para todo tipo de escenario, pero lo mejor para comprar una casa de inversión sería que si eres residente, si tienes seguro social, como yo siempre lo he dicho, cada caso es diferente, dependiendo de la comunidad, los taxes, o sea, todo es diferente, pero si se puede hacer con un mínimo de un 20% de down payment. Lo que sucede con las casas vacacionales es que los bancos saben que son casas vacacionales. Entonces los bancos comprenden que la persona está comprando esa casa o para vacacionar, pero el banco sabe si la persona tiene una intención que no es la debida. Por ejemplo, el banco sabe, esta persona me está diciendo que quiere comprar FHA, su casa primaria, pero resulta que esa es una comunidad vacacional en la que no se puede vivir, en la que se puede solo vacacionar, porque hay comunidades en donde exclusivamente se puede vacacionar. Hay diferentes tipos de comunidades, las que se puede vivir, las que se puede vacacionar, y hay unas que son mixtas, hay unas que ofrecen la posibilidad de las dos cosas. Entonces todo va a depender de el tipo de propiedad que se esté buscando comprar. Ahora, ¿qué pasa si es una propiedad que está en una zonificación que permite rentas cortas, pero no es exclusivamente para rentas cortas? Exactamente, allí orientada la pregunta. Y es una estrategia que se puede armar con mucha delicadeza y con mucho análisis, pero efectivamente hay propiedades, hay comunidades que son sin restricciones de renta. La pueden rentar corta, la pueden rentar a largo plazo y también la pueden vivir. Entonces son estrategias que se pueden armar, vuelvo y repito, siempre en una asesoría indicada, la lidonia, porque a largo plazo siempre nos vamos a orientar a eso. ¿Sabían ustedes que usted no puede hacer bien bien cualquier casa? No es que usted pueda alquilar su casa de renta corta y ya. No, usted tiene que saber si eso está permitido en esa comunidad, si el HOA lo permite. O si no tiene HOA, bueno, ok, no se entiende con un HOA sino con la ciudad directamente. Pero la ciudad también pone multas. La ciudad le pone una multa si en esa zona no se podía hacer short term. Y le descubre que usted está haciendo short term, las multas son sumamente costosas. Entonces si la idea es Airbnb o rentas cortas, vacacionales, entonces hay que analizar la zona. ¿Qué tan dispuesto a sacrificar estás para ese plan de vida? No va a ser la ubicación que quieras. Si quieres vivir en la Ignona, lamentándolo mucho, no se puede hacer short term. O sea, no la vamos a poder utilizar para ese fin que estamos diciendo de Airbnb. Pero si te vas para Davenport hay muchas comunidades que lo ofrecen. Si te vas para Kissimmee hay otras comunidades que lo ofrecen. No va a ser la de tus sueños, pero va a ser la primera que te va a dar ese saltito. Y sabes que tienes un retorno seguro a tu mudarte de allí porque la compraste a un menor precio, menor tasa de interés y fue tu primera casa. Y nosotros en Orlando no tenemos playa, pero tenemos Disney, tenemos Universal Studios. El valor que tenemos por vivir en Orlando, ustedes siéntanse privilegiados. Yo me siento privilegiada, no solo como realtor, sino como residente de la Florida. Porque vivo en uno de los estados con más proyección en todo Estados Unidos. O sea, señores, esto es turistas todo el año. Entonces vivimos en donde este negocio puede ser muy lucrativo. El tema de las rentas cortas, vacacionales, la ocupación alta. Y tenemos ese valor agregado que no tiene en otros estados. Un turista no va a querer reservar una casa que le queda una hora del parque. Si la idea es esa, en un futuro convertir esa casa, primera casa, en casa de inversión, entonces elíjala estratégicamente. Todo lo bonito que de repente muchas personas se detienen a no comprar. Porque no, es que yo la quiero nueva en Legnona. No, así no. Si no es, en Kissimmee no. No, no, en Davenport no. Pero ustedes tienen que ver las estadísticas de Davenport y Kissimmee. De la ocupación de Airbnb. La equity, la plusvalía de esas zonas. ¿Ok? Compiten muchísimo. Y cuidado, y si no más, con Legnona mismo. Entonces, bueno. En ese sentido, no se enamoren de la primera casa. Véanla como un negocio. La van a disfrutar, obviamente. Esa va a ser la casa que les va a permitir crear memorias con sus familias. Y todo muy chévere. Pero, siempre piensen más grande. Siempre vayan aún más allá. Otro de los aspectos. Yo no puedo hacer la primera casa. La tengo que vender porque voy a la segunda. Pero necesito el dinero de la primera. Si la venden, anyway. Esa casa en donde viven, no quiere decir que no lo puedan hacer. Volvemos a la misma ecuación. Eso es un ciclo que se va a ir repitiendo. La casa en donde usted vive ahora, usted la puede dejar alquilada. Y puede ir a la segunda. ¿Puede alquilar otra vez la segunda? Sí. El banco va a decir, ya va, pero usted tiene dos hipotecas ya. ¿Quiere una tercera? Sí. Ok. Vamos a ver si esto tiene sentido. ¿Por qué se quiere mudar a la tercera? Ya vamos por la tercera. Primero, tenemos que haber llegado a una capacidad de ahorro para ese momento. Tampoco podemos ser tan inocentes de creer que vamos a llegar a una tercera casa cero down payment. Porque los programas de asistencia para primeros compradores de cero down payment son para primeros compradores. Y no todo el mundo califica. Cuando usted tiene dos propiedades de inversión ya, o una, el banco evalúa su situación financiera, el banco puede llegar a la conclusión de que usted no califica para ese programa de ayuda. Porque el programa de asistencia es un programa de ayuda para las personas que no tienen o no pueden darle inicial para esa segunda propiedad. Entonces, en la mayoría de los casos, no va a ser cero down payment, no los voy a engañar. Ustedes van a tener que poner una inicial 3.5, 5, 10, 15, 20, lo que sea que aplique en el caso. Pero sí tienen que tener una capacidad de ahorro. Por eso es muy importante que cuiden su presupuesto. Que trabajemos en base a un presupuesto. ¡Gracias!